En esta presentación echaremos un vistazo a las características de los bonos, los diferentes tipos de bonos, las diferentes características que pueden tener los bonos. En primer lugar, vamos a echar un vistazo a los bonos garantizados frente a los no garantizados. Si algo va a estar garantizado, es como una deuda que va a estar asegurada, hay algún tipo de garantía que va a actuar como cumplimiento, alguna garantía sobre el bono. Por lo tanto, si no se pagan los intereses y o el principal, entonces lo que sea la garantía actuará como garantía. Puede ir tras la garantía para recibir una compensación por la falta de intereses o pago del bono. Si algo no está garantizado, si no está garantizado, entonces realmente solo tenemos el crédito del pagador en la línea aquí, nada más puede ser perseguido básicamente en términos de activos que han sido asignados como garantía o garantía en el bono. Claramente, el punto aquí es que un bono garantizado va a ser más seguro que un bono no garantizado. Por lo tanto, si de los dos bonos, los bonos garantizados, uno pensaría que tendrían un valor más alto debido a la seguridad, debido a que la garantía respalda y respalda el valor del bono, entonces tenemos bonos a plazo frente a bonos en serie. Básicamente, los bonos a plazo suelen tener una sola fecha de vencimiento. El bono vencerá en una fecha específica, mientras que un bono en serie puede tener una serie de fechas de vencimiento, generalmente algún tipo de serie estandarizada de fechas de vencimiento dentro de un bono en serie. Los bonos convertibles son un tipo de bonos que se pueden intercambiar por un número fijo de acciones de las acciones ordinarias de la empresa emisora. En otras palabras, podemos convertir el bono en algún tipo de acción fija, en un número fijo de acciones dentro de la empresa, y luego tenemos los bonos rescatables. Y los bonos rescatables van a tener una opción por parte del emisor del bono, normalmente la empresa que emite el bono, de retomar o recomprar el bono a un precio determinado. En otras palabras, podríamos retirar el bono, o la empresa podría retirar el bono o terminar el bono antes de la fecha de vencimiento a un precio fijo. Así que.